El lago va, meciéndote, igual al niño, nacido ayer, junto a la nieve, el sol y el sol, allá en las minas, el puerto cristal, cruza la calle, el viento limpio, que con el hombre, son muy de amigos, llegan al lago, general Carrera, y viendo patria, sueñan con hijos, chile chico del alma, te has metido en mi alma, y recuerdo los aromas de patria, es el chile, es la patria que vive, chile chico del alma, chile chico del alma, desde muy lejos, cruzaron hombres, con la bandera, y sus amores, limpiaron campos, sembrando flores, con la bandera, y sus amores, creció el niño, junto al lago, nacieron casas, de ilusiones, nacieron casas, de tres colores, y recuerdo la bandera, y sus amores, chile chico del alma, te has metido en mi alma, y recuerdo los aromas de patria, es el chile, es la patria que vive, chile chico del alma, es el chile, es la patria que vive, chile chico del alma, chile chico del alma,